Primera ronda, ¡que empiece! Deja que te dé a probar, mi. ¡No puedes escapar de mí! ¡Yo! ¡Yo, Ruko! ¡Chutsu! ¡No me pones de sombras! ¡Rasenco! ¡No puedes escapar de mí! ¡Aquí! ¡Ah! 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 ¡Gracias, Naruto! ¡Yumaki dos mil! ¡Dos mil! ¡Ozum, vénselo! Segunda ronda, ¡que empiece! ¡Cuidado! ¡Zo! ¡¡Yumaki dos mil! ¡Dos mil! ¡Ozum, vénselo! ¡Dos mil! ¡Vacias, Naruto! ¡Aquí! ¡Vacias, Naruto! ¡Aquí! ¡Ozum, vénselo! ¡Nos, vénselo! ¡Yes, vénselo! ¡Ya, vénselo! ¡Estoy, vénselo! ¡Vacias, vénselo! ¡Suscríbete al canal!